...argentino de Teice. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Te pregunto cómo estás y me imagino, aunque te veo tranquilo. ¿Cómo estás? No, tranquilo, bien. O sea, preocupado como todos, pero es algo que se viene dando a lo largo de todos los partidos. Argentina no encuentra el rumbo, no lo encontraba con Bausa, no lo encuentra con Sampaoli. Cambia el estadio, llama a jugadores nuevos, sigue con jugadores de antes, no le encuentra la vuelta y seguimos en este camino que nos está alejando del Mundial por primera vez en mucho tiempo. ¿Se sienten casi eliminados con el empate de hoy y con la victoria de visita un día de Paraguay contra Colombia? Estamos muy complicados, muy complicados. Dependemos no solamente de ganar en Ecuador, sino que también dependemos de otros resultados y está bastante complicada la cosa. Así que veremos. Fe nunca dejamos de tener, somos argentina, tenemos buenos jugadores, pero estamos bastante complicados. Bien, veíamos los tiros libres finales de Messi, tuvo la oportunidad de estar en el Mundial y con Alemania también tuvo un tiro libre y la mandó para afuera. Hay un tema con Messi, ¿no? La gente hoy día apoyó, fuegos artificiales, el himno nacional, entonado a capela, pero bueno, Messi no aparece, ¿no? Y ni siquiera cambiando el estadio, estamos acá en el Sotas, la bombonera, aparece Messi y la selección, ¿no? Perú juega en este estadio y no pierde, ¿eh, muchachos? Así que digo, pensemoslo bien porque no pierde. El 69 de acá. Que nos hicieron un favor. Sí, la verdad, no sé si ustedes sintieron, la verdad que no se sintió mucho el aliento atronador, Perú jugó muy tranquilo, trianguló perfecto, hizo su planteo bárbaro, Gareca sabe, conoce, así que no sé. Y respecto a Messi, la verdad que no tiene explicación, no tiene explicación. Nosotros no sabemos qué pasa, porque lo vemos todos los días en Barcelona, es un crack fuera de serie, viene acá y le han buscado esquemas para él, le han buscado jugadores afines a él. Corraron a Dybala para que no se complique con Messi, sacaron a Icardi, pusieron un atacante como Benedetto, que trabaja acá en su cancha, y se pierde un gol de cabeza casi solo, realmente ha sido lo de Sampaoli, es terrible. Es tremendo, sí, nosotros pensamos que hay algo psicológico, no sabemos qué pensar con respecto a Messi, con los gran jugadores que hizo. También lo que hizo Perú hoy día, lo que hizo Galece, ha sido impresionante. Sí, 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 todos los jugadores peruanos, y eso que se perdieron un par de goles, la foquita Farfán lo tuvo ahí abajo del arco, yo te lo decía antes, creo que Perú hizo un gran esquema, es una buena selección, realmente como mínimo Perú merece un repechaje. ¿Sampaoli tú crees que sigue hasta el 10, llega con vida, hasta ahí no más? Yo creo que depende de lo que pase con Ecuador, si no, chau. Yo creo que igual así le gane Ecuador y vayan al quinto puesto, creo que Sampaoli ya está terminado, por lo que vea la gente, un gusto, un placer, bueno.